TROP 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 Bendiciones familia de Trastorno Musical Como ya algunos saben, la pastora Yesenia Teng se casó oficialmente hace unos días con su nuevo esposo Joan Bonilla. Se la vio muy contenta y disfrutando de su boda mediante sus posts de Instagram. En esta boda asistieron muchos artistas cristianos famosos como Robert Grimm de Barak, Marcos Yaroide, Lenny Salcedo, Laura Cardenes, entre otros. Dios mío, qué bella. Todo el mundo respire profundo. Aquí tenemos a Yesenia Teng. Yesenia Teng. Yesenia Teng. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué les parece la nueva boda de la pastora? Todas tus opiniones en la caja de comentarios. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún video. Bendiciones.